Hola, buenas a todos, MrSergito93 en un nuevo vídeo del FIFA 12 Hoy estamos con Pablo Conde, hola Hola Y bueno, como siempre hago, antes de empezar vamos a hacerte unas preguntitas Aquí un tercer grado Y bueno, primero de todo, ¿tienes canal de YouTube? Sí Y... Dime, dime, sí, sí Sergita Pablo, así ya Vale ¿Subes vídeos en tu canal? Ahora mismo no, pero cuando tengas capturadora, sí ¿Cuándo tienes pensado en comprarte una, no? Sí ¿HD o no HD? No, HD ¿HD? No, no Ah, la sub HD, ¿no? Sí ¿Tienes alguna ya pensada en comprar o todavía tienes que mirar? No, voy a mirar Pero no, la semana que viene o por ahí Y cuando tengas tu capturadora, ¿qué juegos piensas subir a tu canal? Pues... Un Charter 3 FIFA Un Charter 3 Un... Modern Warfare 3 Y a lo mejor Batman Arkham City El nuevo Bastante variado Bastante variado Por lo que eso es bueno, que haya variedad ¡Atención, atención! Intercepta el dispar El guardameta restaza Uy, bueno Pues después de las preguntitas Bueno, se me olvida una, que esa siempre la tengo a pensar, pero siempre se me olvida ¿Tienes Twitter o...? No, no Ah, mierda Ah Oh, frae ¡Frae juego! Bueno, bueno Eres bastante bueno, ¿no? En FIFA Pues claro, desde el primer FIFA que salió Ya, a ver Bueno, entonces Me va a dar aquí una buena, ¿eh? No, eso es los primeros minutos, pero después No, marco uno, nada más Bueno, bueno, eso ya Es mucho para mí Ese pase es peligrosísimo Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Ya está esto Y entonces, ¿qué empezaste? ¿En qué FIFA empezaste? En el 6 me parece, pero antes los pros Bueno, es que el Play 2 Play 2 era pro Ya, pero bueno A partir del 6, el FIFA ya Siempre siga Uf Yo me acuerdo Que tenía el FIFA 2004 Y no No me acaba de gustar No podías hacer ningún regate Ni nada Siempre que pasas por al lado de la máquina Te la quitaba siempre Bueno, bueno Cero, cero Está, está la cosa Está interesante, ¿eh? Sí Hombre, te ha llegado más, pero No, no, se te ve, se te ve Se te ve bueno, ¿eh? ¿Están llamando? ¿Están llamando? No te veas tanto para el lado No te veas tanto para el lado Pero chuta, hombre ¡Oh! Penaltis Bueno, yo para los penaltis Soy un paquete, ¿eh? Sí Me va a bajar Bueno Yo en los penaltis No sé manejar al portero Te lo juro No sé cómo se tira Yo le doy al cuadrado Al círculo Y... Y no se tira al portero Sí No, no se tira al portero No se tira al portero No más quería Sí Cuellito Sí Caraca Y... Ya terminada T 그런데 otra vez Sí Que me A ver Este Wars Es el ala Aguantadita Esto es lo que no Hice ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Y que se va a entrar muy bien ¡Ay, muy bien! Bien, bien de F6 Me encanta la capacidad del gol que tiene este hombre Tiene un talento increíble para las jugadas individuales Recupera el Arsenal ¡Mulento! ¡Dropa! ¡No! ¡No! Joder ¡Oh, mierda! ¡Uf! ¡Mierda! ¡El Chelsea recupera la posesión! ¡El árbitrado dice que sigan jugando! ¡No lo toca! ¡Me cago en la puta, hombre! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Falta! ¡Falta! ¡Vale! ¡No lo tocao! ¡Fuero limpio! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Dropa! ¡Fuera de juego! ¡Morta! Vamos a disfrutar de los últimos minutos de infarto Manolo, que sangre fría la de este jugador y eso que le estaban sometido a un tercer grado, puede llevar peligro, el alquera está. Más flu, más flu, más flu. Suelta, no dejes que acabar el partido. De hecho, en el serio, no, me marcará otro y todo. Mierda. Vale, ya está, ¿no? Ya se habrá acabado el tiempo, sí. Sí, ya. Bueno, 1-1, el primer empate de esta serie. Partido muy entretenido, ¿eh? Sí. La verdad es que sí, ha habido bastantes subidas, bastantes chutes. Lo que el torre es un manco. Y bueno, espero que te lo hayas pasado bien con este partido. Y nada, si os ha gustado este partido, votad like, favoritos y si no estáis suscritos al canal todavía, pues lo tenéis a un solo clic. Nosotros nos despedimos ya y nos vemos en el siguiente episodio de FIFA. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. No. 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 Gracias.